Música Ha ayudado mucho el matrimonio en problemas a reconciliarse Ahora solamente se pone de pie el que esté esposo y esposa, que estén los dos, esposo y esposa Muy bien, vamos a renovar el matrimonio, al esposo y esposa Ya le di tiempo de que se volvara, si no lo dejaron, problemas Solamente, puede que una señora me diga, padre, pero es que mi esposo no vino, está lejos Señora, si su esposo está lejos, coloque la manito en su corazón Para que llegue la bendición hasta donde esté Señor, si su esposa está lejos, dele gracias a Dios Digo, también, haga lo mismo Empiezo con la esposa, solamente va a hablar la esposa Repita después de mí, señora esposa, repita después de mí Amor mío Pero mirándolo a él, no a mí Muchas gracias Mírelo, es su marido, yo sé que ha cambiado Usted lo conoció Joven Muy hermoso, esbelto, ahora está caldo, barrijón y graciento Pero es el mismo Vuelvalo a amasar Dígale, señora, mirándolo a los ojos Amor mío Esposo mío Le doy gracias a Dios Por ponerte en mi camino A él le pido Que te cuide Te proteja Y te guarde siempre Te pido perdón Por los momentos En los que te he ofendido O te he hecho daño Prometo Amarte Y respetarte Todos los días de mi vida Hasta que la muerte nos separe Amén Muy bien las esposas, muy bien Momentico, momentico, momentico Que falta un paciente Sí señor Porque algunos hombres dicen No padre Es que la casa es ella Yo no Así que señor esposo Le toca el turno Por favor Primero Señor esposo Tome a su esposa de la mano Ay, tómela De la mano No alegre hermano Por lo menos Para que sepa Que agarró la que era No falta el que se equivoque Ay, qué pena señorita Ahora la prueba de fuego Yo la llamo la prueba Nairo Quintana Muy pocos la aguantan Señor esposo Mire a su esposa Los ojos Que la mire cobarde El que no mira Es porque algo esconde Y si se ríe Está mal Ahora Señor esposo Mirándola a los ojos No le quite la mirada Aguante, aguante, aguante Tranquilo Ella no lo va a regañar Tranquilo Tranquilo No le va a pedir plata Para los recibos Tranquilo Está controlada Tranquilo Mirando a la esposa A los ojos Dígale Amor mío Esposa mía Le doy gracias a Dios Por ponerte en mi camino A él le pido Que te cuide Te proteja Y te guarde siempre Te pido perdón Te pido perdón Por los momentos En los que te he ofendido O te he hecho daño Prometo Amarte Amarte Adorarte Por todos los días De mi vida Como la princesa Que Te robaste Mi corazón Amén Y lo que Dios Ha unido No nos está Del hombre En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Será renovado Su matrimonio Amén Eso de la princesa Es para las señoras Que me dicen Ay Padre Mi marido Nunca me dice Nada bonito Ahí viene Alabraba Pero lo dijo Un aplauso Para los matrimonios Besos 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 Señora Pero usted Eso fue del otro lado Esas confusiones Besos 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 Gracias.